...con las noticias que necesitan una explicación más detallada. Llega el Zoom político de Brenda Struminger. Fue una de las noticias del día. Estaba Milei dando una entrevista con Antonio Laje y casi al pasar dice Ah, al secretario de trabajo lo eché porque es el responsable de este error que tuve de haberme aumentado el sueldo. Bren, ¿lo echó por eso a Omar Yacin o fue una excusa? Parece ser que fue una excusa porque básicamente Omar Yacin no tenía relación directa con este aumento que se dio el presidente para sí mismo, la vicepresidenta, y los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo, de la Administración Pública. Digo, es el secretario de trabajo, a primera vista podría aparecer si no conoces más o menos bien en qué consiste el rol de cada uno, pero el secretario de trabajo se ocupa de relegar o homologar los convenios de los privados con los estatales y no necesariamente de, y de hecho no se ocupa de este tipo de aumentos, de los cuales se ocupa por un lado el propio presidente cuando firma el decreto con su propia firma. Y por otro lado, un área, una subsecretaría que depende de la jefatura de gabinete llamada Subsecretaría de Transformación del Estado, que es la que se ocupa de los aumentos o bajas o la administración de los porcentajes de los sueldos de los estatales. ¿Y entonces por qué le pegó al pobre Yacine? Bueno, parece que Yacine, dicen en el gobierno, obviamente no lo van a admitir públicamente, que la situación estaba tensa con el secretario de trabajo, tanto con Sandra Petovelo como con el propio Pose, y utilizaron este desliz del presidente, que no se sabe si fue un desliz o lo hizo a propósito y después se quiso desdecir, digo, a ver si pasa, pasa, nunca lo sabremos, son todas especulaciones si fue un error o si fue algo intencional. Lo cierto es que utilizaron este error del presidente para deshacerse de un funcionario que no les cerraba porque tenía posturas distintas a las de ellos, o bien porque necesitaban esa área para dársela a alguien más que les interesaba poner, que la controlara. Todavía no sabemos quién va a ser el sucesor de Yacine. ¿Y qué posturas tenía distintas? Ahí vamos a ver qué pasa. ¿Qué posturas tenía distintas Yacine? El buen Yacine. Hubo un buen Yacine. Bueno, no vamos a hablar ni bien ni mal de Yacine. A mí me quedó. Bueno, vos podés hablar bien, me parece bien. Bien, hubo una situación incómoda a principio de año con una foto con Armando Cavalieri, secretario general de Comercio, del gremio de Comercio, digo, como un intento de acercamiento a ese sindicato y también de diálogo con otros sindicatos, digo, no solamente con esta foto, que en gobierno no terminaba de caer o no terminó de caer demasiado bien, ¿no? Una cosa similar que pasa, digamos, salvando las distancias con la figura del ministro del Interior, que la ocupa Guillermo Francos. Salvan las distancias, ¿por qué? Porque Francos tiene una relación mucho más cercana con Milley de la que tenía Yacine, digamos, no tenía relación. Y la pregunta es, o digamos, lo que surge es, ¿cuál era la relación que tenía Yacine con Milley? Bueno, casi ninguna. Y lo que termina pasando es que este rol que tiene un secretario de Trabajo, que es justamente de diálogo con los sindicatos, nunca puede caer bien en un gobierno que intenta distanciarse lo más posible de esos sindicatos, a los cuales critica, digo, sobre los cuales basó gran parte de su campaña política. Lo mismo pasa en las conversaciones con la casta política, con los otros partidos, que es la que lleva justamente Francos. En el caso de Francos, y además por la envergadura de la tarea, no pueden dejarla de lado, la necesitan, necesitan dialogar con los gobernadores, etc. Ahora, en el caso de los sindicatos, el gobierno parece querer adoptar una postura mucho más dura que la que, por lo menos en estos pocos meses, estaba adoptando el secretario de Trabajo, Yacine, y en parte por eso se lo quisieron, de alguna manera podemos decirlo así, sacar de encima. Y era cantado, de hecho, hace meses que se venía hablando de la salida de Yacine, incluso antes de la salida de Guillermo Ferraro de Infraestructura, ya se venía hablando como de que era una figurita que estaba al caer. De hecho volaron a un subsecretario, ¿no? En el medio. En el medio volaron a un subsecretario y en el medio volaron al ministro de Infraestructura que tenía varias áreas bajo su cargo y esas áreas se las repartieron entre Pose y Luis Caputo, el ministro de Economía. Es decir que hay como una dinámica en el gobierno según la cual, por una cuestión, en el caso de Ferraro había sido porque supuestamente había ventilado información reservada que había una frase que había dicho Milley en una reunión de gabinete. Bueno, supuestamente el que lo había revelado había sido Ferraro, incomprobable, y por eso lo terminaron echando. Bueno, en este caso, por algo que no tenía absolutamente nada que ver con su área, lo terminaron echando a Yacin y ahora se van a repartir, van a ocupar esa área y probablemente a cambiar el cariz que estaba teniendo ese área. Pará, un segundo. Vos dijiste al principio, hay dos hipótesis. Una es que estaba haciendo cosas que no gustaban, ya lo contaste, básicamente reunirse con sindicalistas, y la otra es que querían su puesto. Claro, exactamente. Bien, ¿y para quién lo quieren? Y bueno, vamos a ver ahora quién termina ocupándose de esa área. Si ponen a alguien de Petovelo sería lo más esperable, porque Petovelo es la jefa de Capital Humano y la Secretaría depende de ella. Pero veremos si el futuro designado o designada termina, digamos, a quién responde, quién lo termina poniendo. Es cierto que las designaciones en el gabinete en diciembre se hicieron muy rápido, desde que Milley ganó las elecciones hasta que asumió las decisiones. Incluso muchos de los cargos estaban desocupados, avanzadas semanas de la gestión, con lo cual muchos de los designados fueron decisiones medio poco... Precipitadas. Esa es la palabra. Poco meditadas. Poco meditadas porque tampoco estaba Milley rodeado de una, digamos, no venía de una historia política larga ni importante, y no estaba rodeado de ese tipo de expertos. Sí, en economía, por eso no le costó tanto ocupar los lugares en el Ministerio de Economía, pero en otras áreas con las cuales no tiene tanta relación, o no tuvo tanta relación, o no tuvo nula relación, tuvo que buscar por otros lados. Así que así es la historia de Yacine, que es el otro secretario barra ministro importante que sale del gobierno por una decisión que no le correspondía y que en todo caso hubieran tenido que pagar los platos, bueno, el propio Milley, pero obviamente es el presidente y nos iba a ir. En todo caso, el secretario de Legal y Técnica, que es el que cuida, que se ocupa de cuidar la firma del presidente, que se llama Javier Herrera Bravo, muy bajo perfil, que apenas apareció nombrado en todo este lío. Y en todo caso, como mencionábamos, el subsecretario de Transformación del Estado, que depende de Pose. Pregunto. Está claro que Pose no va a volar, ¿no? No, no. Eso ya sabemos. Por lo menos hoy no, nunca se sabe. ¿No hay ninguna reprimenda para este Javier Herrera Bravo? Hubo reprimendas en privado, evidentemente no redundaron en un despido, pero sí hubo reprimendas, y también hubo otros momentos donde Javier Herrera Bravo tuvo problemas por decretos que no tendrían que haber salido firmados de determinada manera o que les faltaban ciertos detalles. Uno de los casos, si mal no recuerdo, ayúdame porque lo tengo, no lo busqué, porque ahora me surge recordarlo, pero ¿te acordás cuando habían mandado la ley al Congreso? O era el decreto. Lo habían mandado y en ese momento el decreto quedaba... No habían aclarado desde cuándo regía. No habían aclarado desde cuándo empezaba a regir, entonces quedó postergado como 10 días. Como 10 días, exacto. Bueno, eso fue un problema técnico, de técnica jurídica, de técnica jurídica, que fue claramente un error por falta de experiencia, digamos, y ahí ya hubo una pequeña señal, imagínate las que no conoceremos de filtraciones que hubo. Igual pobre Javi Herrera Bravo, porque también le mandaron un mamotreto de 600 artículos por un lado, de 300 por el otro. Y también en muy poco tiempo, eso es cierto. Y en muy poco tiempo. Y que había sido como una amalgama entre los proyectos de Chirillo, el proyecto histórico de Sturzenegger, un poco de Caputo, era como una... Sí, algunos desahogados metidos en el medio. Claro. Pero ahora ya está, ya tiene su lugar, tiene su oficina, su despacho, alguien que le sirve café, seguramente. Sí, bueno, el secretario de Legal y Técnica tiene su oficina en la planta baja de la Casa Rosada y tiene contacto supuestamente con el presidente constante, o debería tenerlo. En el caso del gobierno anterior, Vilma Ibarra tenía una relación de amistad histórica, de hecho habían sido pareja con Alberto Fernández, y ella, la verdad que podemos decir que hizo una buena labor, si te pones a recordar, en términos de, justamente, técnica, técnica, legislaría, pifes, yo no recuerdo pifes, sí hubo polémicas con la compra... Sí, recuerdo polémicas con la compra de vacunas, digo, fue apuntada en algunos momentos... Sí, sí, pero eso de gestión. Pero tampoco recuerdo. Eso de gestión y de decisiones de gestión. Esto así como ahora no lo vi nunca. Sí, así, una desproligidad de este estilo o de la otra no recordamos. Así que, bueno, díganle chau a Yacin. Chau, Yacin. Y veremos quién pasa a ocupar ese lugar. Le voy a decir como mi hija, le decimos chau, chau, chau. Que no decaiga, ya le queda poco al lunes. Muy lunes. Pablo Winokur y Brenda Struminger. Lunes, 9 de la noche. RadioConVoz.com.ar ¡Dame, hermano!